Increíblemente llegó hoy, o sea, lo compré ayer y llegó hoy, pero por supuesto salgo para el patinete eléctrico. Buenas queridos scooters, ¿cómo andan? Hoy lo que van a ver es, tiene dos partes, una que recibí el pequeño peto, que es este inflador de neumáticos, de amortiguadores, que me lo recomendó un usuario de micromovilidad, así que agradezco mucho, muchísimo, no me animo a decir el nombre de él en público, pero él. Y por otro lado, abrí el Fauston y confirme que tenía esos famosos 4 amperesoras, pero van a ver algunas particularidades. Bueno, el Fauston tiene 16 tornillos, como ven, bastante simple de sacar, son como un allen bien bien chiquitito, acá está adelantado, pero fue sencillo, lo que no me gustó es que la carcasa de abajo es de plástico. Bueno, queridos scooters, está como habíamos averiguado en el otro video de la prueba de autonomía, el Fauston tiene 4 amperes, ahí dice, que tiene 4 amperesoras, 144 watts. Esto técnicamente podría viajar en un avión porque hasta 160 watts puede entrar en un avión. Lo que vemos que acá tiene unos tornillos también, acá, ahí tiene tornillos, anclaje, acá y acá. Al borde es nada, así que claramente es sacar estos dos y conectarlo. Y la conexión está ahí, ahí adentro, es un XT30, si no me vaya a la vista, señor. Un XT30. Y el controlador que tiene acá, dice que resiste hasta 16 amperesora. Y mide... 32 centímetros la batería. Tiene 4 centímetros de alta. Esta está de 16 amperesora, o sea que si es por este controlador, podríamos poner una batería de 16 amperes, que ya me gustaría tener una de 16. 4 veces esta, porque esta es de 4. O sea que las pilas que hay acá adentro, son de muy baja calidad. De muy bajo amperaje, ¿no? Vemos que tampoco tiene mucha aislación al agua, ¿no? Tiene estos tornillos acá, pero no está muy aislado, digamos. Tengo otra batería, pero esta es de polímero. Es otro tipo de material, no son muchas pilas adentro, digamos, de esas de litio-ion que siempre les muestro. El material es litio, pero en polímero he hecho de otra manera. Y puse acá este modo como para ver que se vea como adentro. Esta es la que tiene, aquí se ven que hay como puntitas redonditas. Eso es litio-ion y esto es litio-polímero. Tiene 6,5 amperes, es del otro monopatín del ETO. Acá dice, pero es un voltaje menor, es 33 volt. Esta tengo 4. Y la medida es bastante, bastante similar. Lo que tiene este enchufe se llama DIN XT. Y el de acá adentro es XT30, es otro. Lo que sospecho es que esta batería de polímero es bastante más liviana que la que está acá puesta. Si comparamos la cantidad de amperaje, ¿no? Yo todo esto abajo lo tengo todo cubierto con cinta americana. Porque ya me imaginaba que todo esto es todo bastante descubierto. Así que obviamente esto si le entra agua es para macana. Es como está ahí el cable de alimentación. Bueno, la verdad es que se desarma bastante fácil el monopatín. Estoy contento con eso. A pesar de que son 16 tornillos, parece una tortura. Pero no, son como unos llave allen muy muy chiquitas. Después voy a medir bien, pero son bastante más chiquitas de lo normal. No me gusta que sea de plástico esa cubierta. Y que esté todo tan expuesto. Entonces, como ven, le pongo una cinta americana que ya tenía puesta. Y la reciclo porque esta cinta americana sale como 300 pesos el rollo. Es algo bastante bastante caro. No está bueno desperdiciarlo, me parece. Quizá estos sean los tornillos de mejor calidad de todo el monopatín. Los de ahí abajo por lo menos tienen esa licencia. Pero es un plástico. Claro que es un plástico que no llega a tocar el piso. Porque las ruedas son bastante altas. Dentro de todo son de 8.5. Pero es un plástico que se puede romper tranquilamente. Entonces ahí tobre mis recaudos y le pongo la cinta americana. Que ya tenía puesta anteriormente antes de sacar. Y ahora la reciclo, la recauchuta un poco más o menos. No soy el más prolijo con las manualidades. Pero bueno, esa parte tampoco se va a ver. Así que no me preocupaba. Le puse nueva en los bordes como para que pegue más. Y ahí en la punta lo que arreglo es que justo está la entrada de corriente. Entonces si no, no cierra la gomita. Y hay que hacer como un pequeño toque para que quede cerrado. Y se pueda abrir y cerrar. Y la gomita también de paso no se abre siempre. Recomiendan ponerle un buen imán también para esa gomita para cubrirla. Creo que está bien. Atrás también le hice unos toques porque me quedaba un poquito que me tocaba en la rueda. Y en la parte lateral también me había quedado un poco larga. Bueno, del otro lado tampoco me gusta la lija. Porque junta un montón de tierra. Ya me pasó con el otro scooter. Que se juntaba un montón de tierra. Que es una cosa horrible. Así que también le pongo cinta americana arriba. Sí, ya sé. Soy el fan número uno de la cinta americana. Pero la verdad que es algo re bueno. Mucha gente no le gusta estéticamente. A mí me parece que bueno. Me gusta. Le da una onda medio fibra de carbono. Depende de cómo lo pongas prolijo. Por ejemplo, la marca yo también la tapé con cinta americana. Si se ve ahí en la izquierda. Me gusta. Me gusta. Es bastante discreta. Acá por ahí parece super brillosa. Y nada que ver. Como que traga la luz. Es prácticamente un agujero negro. Comprime todo. Y es limpia. Y no resbala. No patina para nada. Así que también está muy buena para ponerla. Y bueno. Si vieron hasta acá. La verdad que estoy re contento. El scooter este. Ya tengo las medidas. Que son 32 centímetros. Para buscar una batería. Y por cuatro profundidad. Y sé que el enchufe es XT30. Así que en caso lo puedo adoptar. Y lo puedo ver. Así que muchas gracias. Recuerden que mi Instagram es Jolestv. Hay un grupo de micromovilidad. Donde compartimos muchas experiencias. Y estamos tratando de convencer a más gente. Que venda más monopatines. Y buenísimo. Nos vemos en la próxima. Música 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 ¡Suscríbete!